Hola y bienvenidos a un nuevo video. ¿Alguna vez has oído hablar del dicho, el amor te hace ciego? Verás, el amor toma muchas formas diferentes y no importa cuán diferentes sean las personas. En el video de hoy te voy a mostrar 10 parejas inusuales que demuestran que el amor es ciego. Toma algo de comida y bebida y diviértete viendo este video. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 10 Hoy en día vivimos cada vez más en un mundo digital y literalmente no podemos vivir sin nuestros teléfonos inteligentes. ¿Pero alguna vez has oído hablar del amor digital? El siguiente hombre de 38 años llamado Akihiko Kondo decidió casarse con un personaje virtual. Akinhiko es de Japón y decidió casarse en 2018 con un personaje virtual llamado Hatsune Miku. Hatsune Miku fue creado por Gatebox y está diseñado para personas que quieren vivir y hablar con personajes virtuales. El hombre compró el Gatebox para el apoyo emocional y de repente se enamoró del holograma de la mujer. El hombre gastó casi 20 mil dólares en la boda, pero desafortunadamente ninguno de los miembros de su familia apareció. Sin embargo, sus amigos estaban allí para él e incluso recibió el apoyo de la gente en línea. Número 9 Nick Bujicic es un hombre australiano de Melbourne y es un popular orador motivacional, empresario y entrenador. Lo que lo hace único del resto de nosotros es que no tiene brazos ni piernas. Sin duda, su vida ha sido desafiante y se ha enfrentado a enormes obstáculos porque se ve diferente a otras personas. Hace años pensó que nunca se casaría hasta que vio a Kanae Miyahara. Los dos se conocieron en una de las conferencias de Nick en Texas y cuando Nick la vio entre la multitud no pudo apartar los ojos de ella. Nick quería conocerla así que le dio a la mujer su información de contacto. Kanae aceptó a Nick tal como es y debido a esto esta historia también tiene un final feliz, ya que los dos están felizmente casados y tienen también cuatro hijos. Esta pareja definitivamente es un ejemplo de lo que llamas amor verdadero. Número 8 Siempre escuchamos el consejo de que debes amarte a ti mismo, pero parece que Liu Jie se ha tomado esto demasiado en serio porque de hecho se casó con él mismo. Para ser exacto se casó con una foto de tamaño natural de él mismo. Esto sucedió en 2007 y no fue una boda tranquila e íntima. De hecho, invitó a todo su pueblo y la boda tuvo lugar en la plaza principal de Guangzhou en China. Cuando se le preguntó por qué Liu decidió casarse, respondió que no estaba satisfecho con la realidad y que casarse lo ayudó a reinventarse. También admitió que aunque muchas personas encuentran su comportamiento hilarante, en el fondo es muy tradicional y también conservador. Y esa fue la razón por la que todas las tradiciones fueron honradas durante su ceremonia de boda consigo mismo. Número 7 Esta pareja es otro gran ejemplo de un amor siendo ciego. Philip Elling es de Australia y no se parece al hombre promedio, pero esto no fue un problema para Susan. Philip tiene una discapacidad que le obliga a pasar la mayor parte de su tiempo en una silla de ruedas, mientras que Susan es una mujer de Kenia que decidió estudiar en Australia. Se conocieron y después de seis meses de noviazgo, Philip decidió pedirle a Susan que se casara con él. Philip dijo que estaba muy nervioso y temeroso en este momento, pero Susan no habría dudado ni un solo momento de él. Ella dijo que tenían un fuerte vínculo y que la forma en que él se comportaba la abrumaba. Este momento también atrajo mucha atención del público en general. La gente decía, estos dos ni siquiera durarán tres meses. Pero todos estaban equivocados, porque ya han pasado casi cinco años desde que Philip le propuso matrimonio a Susan. Número 6 La próxima pareja demuestra una vez más que para algunas personas no importa cómo te veas. Así que Sean aceptó a Amalie porque se preocupa mucho por ella y ama su personalidad y también su cuerpo. Además, gracias a Sean, Amalie ha aprendido a amar sus curvas porque ésta se consideraba súper gorda. Ella explicó que había estado gorda desde la edad de dos años. Toda su vida había odiado su cuerpo. Pero esto cambió cuando Sean, un chico delgado, apareció en su vida. Se conocieron en 2008 a través de un videojuego en línea y Amalie estaba muy insegura de sí misma cuando habló con Sean a través de videollamadas. Tuvo un tiempo para que los dos se dieran cuenta de que estaban enamorados, pero una cosa llevó a la otra y los dos ahora se están felizmente casados. Número 5 Es muy probable que hayas oído hablar de Woody Allen, ya que es un conocido director de cine conocido por las películas Manhattan y McKnight en París. Woody conoció a una actriz llamada Mia Farro que ya tenía varios hijos de un matrimonio anterior, incluida la adoptada Song Ji, que todavía era una adolescente. El matrimonio entre Woody y Mia finalmente se rompió, pero unos años más tarde Woody y Song Ji decidieron casarse. Los dos llegaron a los titulares y Woody fue acusado de todo tipo de cosas muy malas. Hoy Woody tiene 86 años y Song Ji tiene 51 años, por lo que difieren en 35 años entre ellos. La pareja tiene dos hijas adoptivas y todavía se encuentran juntos. Como puedes ver, no hay reglas para el amor. No importa cuán diferentes sean las personas, si se aman, nada puede detenerlos. Número 4 La siguiente pareja, o más bien trío, es la historia de una mujer, su marido y su amante que viven en la misma casa. María y su esposo Paul se conocieron cuando eran muy jóvenes y después de solo dos años de noviazgo dieron a luz a su primer hijo. Después de eso, la pareja decidió casarse y pronto dieron la bienvenida a su segundo hijo. Eran una pareja común, pero cuando su relación se puso en mal tiempo, María conoció a Peter a través del trabajo y comenzaron una aventura. Era difícil para la esposa mantenerlo en secreto y le confesó a su esposo que tenía un amante. Cuando dejó a su esposo por su amante Peter, comenzó a extrañar su hogar y sus hijos, pero también sabía que no podía imaginar su vida sin su amante Peter. Así que hizo una propuesta inusual que era tratar de vivir juntos. Es increíble, pero los dos hombres se hicieron muy amigos y hoy viven felices junto con María. Número 3 Danelle es un niño de Sudáfrica y solo tenía 8 años cuando se casó con una mujer llamada Helen que tenía 61 años de edad. En algunas partes de África es normal casarse a una edad temprana debido a la pobreza, la cultura y también las tradiciones. El niño afirmó que sus antepasados le dijeron que se casara con Helen de 61 años de edad. La mujer ya estaba casada, pero en algunas partes de África es una tradición que tengas que escuchar a tus antepasados cuando te dicen alguna cosa. Hubo más de 100 invitados a esta boda y la familia del niño donó una gran suma de dinero de aproximadamente 2.000 dólares. Para los que están preocupados, esta pareja solo está casada simbólicamente y no tienen ningún tipo de relación entre ellos. Sanelle también incluso dijo que cuando sea mayor más tarde quiere casarse con alguien de su edad. Número 2 La siguiente pareja tiene una diferencia de altura increíble. Joe Ellison Fernández da Silva mide 2.3 metros de altura, lo que lo convierte en el tercer hombre más alto del mundo. Y Evan Madeiros, su esposa, es casi un metro más baja que él. Joe Ellison desarrolló el gigantismo cuando era niño y en Brasil es conocido como el gigante Gentil. Pensó que nunca encontraría una mujer que aceptara su gigantesca altura porque cada vez que se encontraba con alguien se encontraba con dificultades debido a su enorme altura. Pero cuando conoció a la tímida brasileña Evan, todo cambió. Antes de que se vieran en la vida real, Evan le deseó un feliz cumpleaños cada año a través de Facebook y los dos continuaron comunicándose. La propia Evan solo mide 1.5 metros de altura pero afirma que fue amor a primera vista. Número 1 Estas son Vicky, Valerie, Alina y Joe. Vicky, Valerie y Alina son en realidad familia. Vicky y Valerie son gemelas y Alina es su prima. El cuarteto comenzó su relación cuando Joe comenzó a salir con Alina y Vicky al mismo tiempo. Un poco más tarde el trío se casó en una ceremonia conjunta y 10 años después Valerie, la hermana gemela de Vicky, decidió convertirse en la tercera esposa de Joe. Actualmente el cuarteto tiene un total de 24 hijos. Esta familia tiene una casa enorme y solo podemos imaginar cuánto gastan en comestibles, ropa y muchas otras cosas para la casa. Cada mujer tiene su propio dormitorio y ninguna de ellas dice que están celosas la una de la otra. ¿Conóces a una pareja inusual y qué significa el amor para ti? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.